¡Bum! ¡Muy buenas mis queridos amigos y así! ¡Bienvenidos de nuevo al The Division 2 con el Tito! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, con ganas de seguir subiendo nivel a saco por las calles de Washington DC juntitos, pues vamos para allá. Nos hemos quedado sin misiones principales, recordad, si os pasa esto, que solo os quedan las misiones ya de fortaleza y tal, no hay problema. Empecéis a hacer misiones secundarias a saco y cuando no os queden, pues hacéis puntos de control y cosas al aire libre. Hoy vamos a seguir con las misiones secundarias. ¿Tengo alguna misión secundaria al lado? No, tengo ninguna secundaria al lado, pero aquí, aquí, al lado de esta, hay una. A ver qué nos dicen. ¡Oh! ¡No! Tal vez tengan más gente ahí. ¿Sí? Vamos para allí. Hoy nos toca rescate de rehenes. ¡Ya vamos! Y hoy vamos a estar probando, por supuesto, la M44 hasta que no nos den otra y la RPK74E y la SM9 reconvertida, en principio. Ya veremos si nos dan alguna más que nos sorprenda para probarla en este capítulo. Vamos para allá, a darle caña al Asuntito. ¿Asuntito? Nuevo palabra. Eh, vamos como siempre, si me encuentro a alguien, nos vemos ya. Si no, nos vemos a las puertas del campamento de trabajo para allá. ¡Civiles en apuros, familia! ¡Vamos para allá! ¡Vamos a echarles una mano! ¡Claro que sí! En estos momentos, es que ya no tenemos misiones principales, ya podemos empezar a hacer todas las que nos encontremos, aparte de las secundarias. ¡Recordad! ¡Ah, hay que esperar! ¡Que hay una ejecución! ¡No podemos pararnos aquí! ¡Hay que ir a saco ya! ¡Vamos para allá! Necesitamos salvar los rantes fosiles. ¡Eh, a mí me ha parecido una calviña! ¡Una calviña! ¡Sí que he visto una calviña! ¡Y ese falla! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh, es verdad! También estamos probando... ¡Toma! También estamos probando la nueva X-45. ¡Una nueva pistola! ¡Eh, tío, 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 tío! ¿Pero qué? ¿Lo habéis visto, verdad? Le dan todo el pechaco, ¿no? ¿Lo habéis visto, verdad? Vale, pues... ¿Dónde va esta gente? ¿Dónde vas, tío? ¡Mirad cómo va esta pistola, familia! ¡Sí! ¡Qué ganas tenía ya! ¡Eh, tranquilo, eh! ¿Qué quieres? ¿Que te va a hacer mi pistola? ¡Uh, uh, uh! ¡De Headshot! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien más necesita nuestra ayuda? ¡Recordad, minimapa! Sirve para... Es nuestro... Nuestro radar, arriba. A la izquierda tengo dos y a la derecha uno. Me marca que está por aquí. Justo recto. Ahí está, lo veo. Lo tengo, minimapa, gracias. ¡Oh, es un amarillo, eh! Cuidado, cambiamos, RPK. ¡Cuidado, cuidado, nuestra compañera! ¡Cuidado, compañera! ¡Oh, no! ¡Nuestra compañera ha caído! ¡No, civil muerto, tío! ¡Pero serás, hijo fruto! ¿Dónde está nuestro otro civil? Pero, tío... ¡Pero, tío! ¿Y tú te vas por ahí corriendo y pasas de ahí deudar tu compañera? Lo hubiéramos salvado entre los dos. ¡Qué fuerte! ¡Que se me ha muerto, tío! ¡Se me ha muerto! ¡Que no, no! ¡Que se me ha ido a dormir! ¡Se me ha ido dormido, niños! ¡Ja, ja, ja! ¡Dormir! El sueño te ha trazado. Tú lo vas a pagar todo. Eh, ¿qué pasa? Se llama Sam. Necesitamos que lo rescates y liberes a los demás prisioneros. Ok, ok. Sam. Sam. Algo ha pasado, Sam. Nos han llamado. Sam, Sam. Sam Sagaz. Es Sam Sagaz. ¡Uh! Escopetero. 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 ¡Uh! 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 ¡Cómetenos! ¡Ven! ¡Sala a jugar, granada! ¡Sala a jugar! ¡Sala a jugar! ¡Sala a jugar! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¿Habéis visto, no? ¡Uh! ¡Eh! ¡Civil! ¡En estado crítico! Estás muerto, civil. Lo siento, tío. Lo he intentado, ¿vale? Tú por lo que pongas en la lápida. ¡Tito intentó salvarle! ¡Eh! ¡Pero no tuvo suerte! ¡Toma! ¡Qué tiraco se ha llevado el colega! ¡Lo remátalo tú! ¡Remátalo tú! Vale, ahora lo remato yo. ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, tío! Ah, encima tenía mi drone ahí sacado. Su fruto. ¡Toma! ¡Vamos, tía! Estás a punto de morir, tía. Yo sí que lo siento, ¿eh? Yo sí que lo siento, de verdad. ¡Ja, ja! ¡Cómo me muevo este juego! ¡No nos ha mandado, pero me da igual! ¡Armadura! Luego la vemos. De marca que tenemos a alguien ahí, ¿eh, tía? Y te queda... ¡Eh! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡No, no, no, tía! ¡Me van a matar por tu culpa, tía! ¡Te odio! ¡Oh, te odio a muerte! Lo pondrán en la lápida. Por su culpa murió Tito y lo dio a muerte. ¡Ja, ja, ja! En serio, ¿eh? Las granadas en este juego dejan bastante que desear, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? ¡Granada en el suelo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Rehen salvado! ¡Lo he conseguido, tío! ¡Te he salvado, tía! Máscara protectora de campaña, tía. Lo hemos conseguido. Bueno, ahora voy que me está esperando Sam, ¿eh? O sea... He hecho lo que he podido, tío. Lo siento, gracias. Hasta luego. ¡Ja, ja, ja! Vale, me han dado, me han dado, me han dado. Una máscara amarilla. Nuestra primera máscara amarilla. ¿Ves cómo hay que ayudar al prójimo siempre? En el mundo te recompensará. ¿10% de habilidades de 6 millones? ¡Ja, ja, ja! 10% de aceleración de habilidades. ¿Vale? ¿Aceleración de habilidades? Eh... Este... Para mí... Y eso, ¿vale? Siempre mirad un poco lo que os dan para... Mejoraros... Mientras subís, se os sea más fácil. Recordad, misiones principales mientras tengáis de vuestro nivel. Si no tenéis secundarias, cuando estéis a punto de subir, puntos de control. Y cuando ya no os quedéis en este punto que ya no tenéis misiones principales... Entonces... Entonces lo que tenéis que hacer es... Pues ya misiones secundarias... Y cuando estéis a punto de subirle al mundo y todo. ¡Pum-pum! 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 ¡Uy! ¡Sus dos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No me salgáis a la vez! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Opa! ¡Toma, tiraco, está llevado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡No salgas de cobertura! Eso... Se sale muy rápido de cobertura, ¿eh? Nuestro agente, hay que decirlo. ¡Toma! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me ha salido un tío del césped ahí! ¡Me ha reventado el culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Qué fuerte, eh! Se ve que mi cobertura no era tan buena como yo esperaba, ¿eh? O sea... ¡Vale! ¡Eh, no, la que hay! ¡Nani, no, ni, no! ¡Nani, no, na! ¡Nani, no, ni, no, ne! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué haces ahí poniendo tu armadura y tus... Tu munición? ¡Pum! ¡Toma, por poner tu munición, tío! ¡Es que será uno! ¡Toma, otro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Salir a jugar con el Tito! ¡Vamos, niños! ¡Que está el Tito en la plaza! ¡Salir a jugar con él! ¡Salir a jugar con el Tito! Sí, sí, esconderos, esconderos... Eso sí que se van a hacerlo bien, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué sé qué hace? ¡No sé qué hace! Pero da igual, por si creas eso, tío. ¿Por si acaso? Estaba poniendo munición incendiaria o algo. No me lo fío, no me lo fío. ¡Rescata a los prisioneros! ¡Ya está! ¡Mira si era fácil! ¡Pero claro, me ha salido un tío aquí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Ves componentes! Estaba aquí el tío, así, pa, 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 pegándole al Tito con su wallhack. Pues me ha hecho el ojete persicolar. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ¿qué vamos a hacerle? ¡Vamos, va! Perfecto. Vale, perfecto. A ver, es que otra... ¡Ah, es rehenes! ¿Aquí qué cogían? ¿Qué estaban cogiendo? Ah, estaban cogiendo aquí... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mirad! ¡Mirad cómo hay aquí munición! ¡Oh! Y una grabación munición incendiaria. Recordad que con la que la abrís es con la que se aplica directamente, ¿eh? 30 balas. A menos que no tengáis ninguna mejora. ¡Ah, no, no, no quiero abrir esto! Bueno, da igual. Unos guantes de 26. A ver cuáles llevo yo. De 26 también y mejores. Vale, o sea, bueno, cogerlos para vender y tal. ¡Eh, grabación! Eh, Emily habla con un miembro de los hijos verdaderos capturados por los padres. Los hijos verdaderos capturados. Vale, ¿qué dices? Vale, Emily, vale, Emily. Vale. Empiezas a tocarme la moral. Señorita Emily, ¿te es el desgraciado que decías? Sí, se ha rendido después de que matásemos a su pelotón. No os he hecho nada. Ni siquiera estaba en TC hasta hace un mes. No pareces demasiado leal a tu comandante. Señora. Solo quiero sobrevivir. Los hijos parecían la mejor opción. ¿Ah, sí? No estemos de alta. Podría seros útil. ¿Esperas que confiemos en alguien que cambia de bando por las buenas? Date una oportunidad y no os defraudaré. Envía su cabeza al general. Que el río se ocupe del resto. Qué mala, ¿eh? ¡Uy, qué mala! La Emily está en la jefota mala. Eh, me encanta la munición especial. Un tiro, un muerto. Da igual dónde le deis. Es que es una pasada. Uh, uh, me has hecho perder una munición especial, tío. Me he cagado en tu cara, tío. No, me has hecho perder otra. Ostras, lo vas a pagar tú todo, tío. Pero... ¿Pero por qué se me sale la cobertura tan fácilmente? Es que no, tío. Toma. A ti no te hacía falta mi munición especial, ¿verdad? Toma, a ti sí, muerto. Mira. Tres. Dos. Uno. ¡Plap! ¡Ja, ja, ja! Me encanta este juego, ¿eh? Me encanta la evolución del uno. ¿Qué pasada? ¡Oh! Muerto. Uy, ya está. Se cago. Liberar a los prisioneros, por supuesto. Vamos. Estoy en ahí, amigo. ¿Eh? ¿Qué te pasa, tío? Tranquilo. Recordad, niños. Siempre ayuda... Bueno, ni mayores. Siempre ayuda a los huestos. ¿Qué pasa, amigo? ¿Todo bien? Vamos, chicos. Hay que ir de aquí. Encontrar a Sam. ¡Eh, Sam! ¡Sagaz! ¡Sam, help! ¡Va! Podéis salir por donde yo he venido, ¿vale? Todo recto por ahí. Necesitas ayuda para levantarte. ¿Estás bien? ¡Eh, mira! ¿Qué pasa, chaval? No te había visto. ¿Todo bien? ¿Se llevaron a un tío? Sí, eso es Sam, tío. Nada, amigos. Un placer. Ya me encargo yo del resto. Voy a por ellos. Uy, mira cómo se ha quedado el pobre hombre ahí. Vamos, Sam. Estoy a punto de llegar. Aguanta. Aguanta. No, no la necesitamos. Vamos. Vale, cuidado, ¿eh? Vale, perfecto. Qué guapo. Y luego cómo cambiará todo, ¿eh? Con la invasión y tal. Cómo molará volver a hacer... Estas, ¿no? Porque en principio son las misiones principales. Pero bueno, estas las volvemos a hacer en máxima dificultad. Que también molará bastante, ¿eh? A ver cómo cambia ahí toda la pesca. He descubierto un coleccionable, ¿eh? Que esto se ve poco, ¿eh? ¿Qué es esto? Coleccionable, ¿eh? ¿Eh? Polígrafo de Thomas Jefferson. Una relica que se encuentra en el Museo de Washington. Vale, lo encontramos aquí, en el campamento de trabajo paria, en la misión secundaria, ¿vale? Aquí debajo del asentamiento del campus. ¿Vale? Al lado del punto de control este, ¿vale? ¿Está claro? Por si alguien lo quiere buscar. ¿Cómo lo quiere? Vale, F. Para mí. Gracias. Estaba en el Museo de Washington. Hasta que el tito se lo encontrón. ¡Ja, ja, ja! Y lo robón. Se lo quedó para siempre, ya no lo volvieron. Eh, estos ya saben que estoy aquí, ¿no? ¡Toma! ¡Es el jefe! Y ya le he pegado un tiro en la cabeza y está quemando y ardiendo. Se me encanta. ¡Toma otro! ¡Toma otro! ¡Toma! ¡Ese no! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma otro! Tampoco. ¡Ja, ja, ja! Vale, vienen a por mí, ¿eh? Se han enfadado. No os preocupéis. Cabeza gacha. Por allí tiramos eso. Por aquí tiramos esto. Y ahora que ya van las habilidades, que viene, que mal lo hemos pasado. ¡Mirad, mirad cómo va por arriba la granada! ¡Qué pasada! ¡Y mira, mira! ¡Se está por ahí! ¿Lo estáis viendo? Yo estoy flipando. Lo tenéis que estar viendo. ¡Toma, en la cabeza! Está muerto ya, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Como yo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Cuidado, ¿eh? Que me había subido, ¿eh? Está un tiro, ¿eh? Uno, dos. Uno, dos, tres. Vale, ya está muerto, ¿eh? Se muere con el fuego, ¿eh? No, no se muere con el fuego. Aguanta mucho el fuego. Bueno, ya está. Vale, segura el patio, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Pop con el sniper. De las flechitas que son lo peor del mundo, ¿eh? Vale, recarga. Relájate. Relájate. Uf, relájate. Que los tienes ya, hombre. Va, los tienes, va. ¡Pum! Muerto. Vale. Uno. Vale. Minimapa. Perfecto. ¡Eh! Lo veo. Otro. Vale, lo veo. Petición de headshot incoming. ¡Pum! Otro. Vale. Dos por aquí abajo, me marca. Vale, por allí vienen más. No estaba pensado que matásemos al jefe tan rápido, ¿o qué? Porque aquí hay muchas oleadas, ¿eh? Toma, headshot para ti. Tirito para ti que te quema y te mata. Y a ti no tengo balas aún. Pon, muerto, efectivamente. El tito no miente. Si te condena. Uy. Eh, a ti te he visto. Gracias por asomarte. Tirito. Eh, ¿habéis visto? Lo hemos subido tres metros en el aire. Toma, toma. Muertos todos. Misión cumplida. Voy a por sal. Vamos. Es un reloj invisible. Es el 3.0 del que llevamos a cantar. De titipitin. Jejeje. A ver. Oh, what the fuck? KG-36 militar. Yeah. Nueva arma para probar. Yeah. Nos falta probar la G-36 y la SM-9 reconvertida, ¿eh? Esto va por orden. O sea que... Eh... Ya habéis visto la RPK, ¿no? En acción un poquito. Pim, pim, pim. La hemos usado de secundaria. Vamos a usar la SM-9. Y tal y cual. Muy chulas. Es verdad, las armas. Vamos, Sam. ¿Todo bien, tío? Ya me veía como una víctima más de toda esta maldita situación. Que te busca Fro... Eh, tu voz me suena. Cambiar la historia, colega. Tu voz, tu voz, tu voz. Tu voz es la del duende. Seguro que hay más de estos cabrones en camino. Busca una buena posición. Eres Tobi. Tobi. Compárate. Eres... ¿Cómo se llamaba el duende de Harry Potter? El que... No quiero hacer spoiler. Tobi se llamaba el que libera a él. Oh. Vale. Aquí teníamos que haber... Vale, vale. Un momento de concentración. Voy a cambiarme. Para acabar de probar la RPK para que la veáis. ¿Vale? Así ya acabamos la instancia con ella. ¿Vale? Y yo creo que con eso ya podremos cambiar a la otra. ¿Vale? Vale. Tú eres Tobi. Tú eres un desgraciado. A ti no te ha atravesado esto. Ahora. Vale. Ah, vale. Esos buenos. Esos buena gente. Ese me ha apurado a mí mucho. Ah, vale. No tengo munición incendiada ya. Vale. Oye. Oye. Calcula mal. Vale. Y además teníamos que probar esta, ¿no? Hemos dicho. Esto va mal. Ya sabéis que estos son las ametralladoras ligeras con menos cargadores. Una versión más pequeñas de las ametralladoras ligeras. Pero siguen siendo ametralladoras ligeras. Con los volútes de las ametralladoras ligeras. Y todo lo de las ametralladoras ligeras. Que ya sabéis que cada arma tiene una especialización. Vale. Como daño fuera de cobertura. En este caso y todo esto. Uf. Cuidado con esto. Sé que mete un fuego. Y eso no da por salvo, ¿eh? Vamos a tirar aquí a los amigos. Es que me encanta como te enseñan a los... Es que la mina, aunque no vaya al final, no pueda llegar a todos. Es que te hace un... Escáner que flipas, ¿eh? Y alguno se lleva a algún regalo, ¿veis? Me gustan estas ametralladoras. Esta me gusta, ¿eh? La RPK esta va bastante bien. Ah, ya está. Ya está asegurado todo. Madre mía. Ni nos hemos dado cuenta, tío. Ahora nos regrupamos, amiga. No te preocupes. Petete Ancilia. Vamos a ver si es de más level que el nuestro. Sí, perfecto. Guantes. Mismo level. Esto mismo. El NML of level. Y esto. Más level. Perfecto. Ahí está. ¿Veis? Simplemente con eso. Hasta el level 30 no os preocupéis. ¿Qué pasa, amiga? Gracias por la ayuda. Hola, gracias. Gracias. ¿Habéis visto a Sam? Perdona. Estaréis buscando a Sam. Un chico así... Regordete. Hobbit. Se le ha visto con Frodo. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Que es este Sam! ¡Mal! Ya estamos. Gracias, agente. ¡Mal! ¡Eslabón de Tobio! ¿Cómo se llame? El... El... El troll ese de Harry Potter. Lo juro. Sí, 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 sí. ¿Era el Harry Potter? A ver. Era el de... El troll, ¿no? Harry Potter. No sé. ¿Sí? No, 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 no. O es el de... O es el del... El del... Centauro. Bueno, no sé. Seguro que... Por ahí vamos. Por ahí vamos. ¡Ja, ja, ja! Vale, misión completada. Misión completada, familia. Ahora sí. A interactuar. Y apagó la luz. Uy, que sospechoso esto, ¿no? ¿Y por qué hemos apagado la luz? Y ha sonado un sonidito como... Tip, tip. ¿Lo habéis oído? Tip, tip. Eh, recoger. Policarbonato. Sospechoso. Ya no me deja volver el lancel, ¿eh? ¿Os parece raro? A mí bastante. Bastante raro, ¿eh? Pero bueno. A saber. Bueno, pues se ha rotado la luz ahí. Vale, pues siguiente misión secundaria. Vamos a ver cómo estamos para subir. Estaremos ahí, exacto, a punto de mitad. Vale, ahora sí, misión principal. Ese es otro rollo. Tenemos aquí otra cerca. Más o menos. Nos teletransportamos a Lincoln. ¡Qué guapo, eh! Lincoln. Memoria. Me gustó esa misión. Y nos vamos a la misión más cercana secundaria. Vamos a ver. También podemos pasar por los pisos francos que hace que no estamos pasando. O sea, como realmente. Ni desbloqueando habilidades ni nada con las que llevamos y tal. Vamos de sobra. Hecho de menos más campaña. Hecho de menos mucho más, ¿eh? Pero bueno. Ya. Ya y tal. Ya y tal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? No me he enterado. ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho el tío? ¿Qué quiere que haga? Los varias retransmiten su propaganda con una antena del campamento de Constitución. Hay que impedir que sigan emponzoñando las ondas y... Vale. Están luchando entre sí, pues prefiero que me ayude a matar esta unidad. Más élite. ¡Auy! Eh, ahora... ¡Pum! Vale. Fijaos en el minimapa. Os lo he dicho, ¿eh? Os lo he dicho, ¿eh? Os lo he dicho, ¿eh? Estoy muerto, ¿eh? Uf. Fijaos en el minimapa. Tenía gente a todos los lados. Cerca y lejos. O sea, increíble. Qué guapo. Ahora ya no tengo a nadie. Jajaja. ¡Ahh! Qué guapo está esto. Habilidades... Habilidades recuperadas. Vale. Listo para las próximas. Eh, eh, eh. Eh, sí, por favor. No, 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 no os mováis, tío No os mováis, tío Una granadita, ahí hubiera ido de lujo Solo para mataros y ya está Va, pistolita, pistolita, va Eh, tienen ayuda, tienen ayuda por la izquierda Su fruta Uf, a punto de morir he estado, eh Uf Ah, y encima tiene un lanzallamas Fruto Uh Uf Uy, una granada Vamos, si no estoy muerto es de pura potra, eh Se ha robado, eh Uf 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 ¿Pero qué es esto? Uf, uf, uf Me he metido en la boca del lobo, familia Estoy muerto, ha sido un placer conocerlos, tío Uf Oh, que es un jefe No, 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 jefe, no me fastidies No, 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 jefe Oh, aquí hay algo para mí No, 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 no Vale, vale Tira granadas, eh Es un jefe asqueroso, eh Estoy muerto, ya está Estoy muerto, ya está No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Me he metido en un lío Madre mía, sufru Sufru, sufru ¿Vale? Los hijos verdaderos echaron de aquí a los agentes cuando ocuparon la zona Si, si, si Puedes utilizar sus datos para enderezar las cosas Ya, ya, ya No, 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 quiero irme, quiero irme por favor Quiero sufructearme Y volver a por el ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo El desgraciado, lo voy a llamar yo El desgraciado de las granadas de fútbol Lo voy a llamar yo El frutivoro ese, que me ha matado Con todo ahí, que no tenía Granadas, o sea, no tenía Ayaculación, no tenía de nada Dame agua, dame agua, que me pone nervioso A ver, ¿dónde está mi cruz? Si, si, no, no, vamos a por él Hombre, hombre, no Lo vamos a dejar ahí No, no, no Por su bien que aún Que aún, que no esté ya Por su bien que se haya ido A su casa Es que aquí no hay coberturas Es que es, es la bomba esto Vale, ya me marca gente delante ¿Ves? A los lados, a la derecha También, lejos ¿Veis? Y los estoy oyendo, es más No puede ser Ah, y hay un coleccionable, eh Un gorro, eh Esto no me gusta Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ah, coleccionable, familia En este, en este Ya hemos cogido dos coleccionables Sombrero de copa De Abraham Lincoln Una reliquia que se encuentra En el museo de Washington Hasta que alguien Lo cogió y se lo puso aquí Y el título lo encontró Y hasta luego Me lo quedo para siempre Ja, ja, ja Tu, 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 tu Bueno, ya que me lo dejaron poner, ¿ves? Pero recordad que estas cosas Las tenéis aquí En el progreso ¿Vale? Eh Personal Creo que es Actividades No, eh Misiones principales Tu, 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 tu Eh Misiones secundarias Tu, 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 tu ¿No? Liberación Ahí arriba, ¿vale? Le vais dando ahí arriba ¿Vale? Y a la derecha En DC Artefactos ¿Veis? Aquí tenéis los que hemos ido encontrando Padres fundadores ¿Vale? Benjamin Franklin Reliquias ¿Vale? Como el sombrero Aquí te lo he explicado El sombrero que llevaba ahora Lincoln A su fatídica velada Del teatro Ford Se trata de uno de los tesoros Más preciados de la historia norteamericana Se fabricó el sombrero O lo fabricó el sombrero De Washington Joder Sombrero ¿Vale? O especialmente para el presidente Lleva una banda de luto negra En memoria de Willy El hijo de Lincoln O después del asesinato El departamento del grano Lo preservé junto a las Pretenencias que llevaba Lincoln En el momento de su Falecimiento ¿Qué os ha parecido, eh? Aprendemos historia y todo Con el tito grave Sí, claro Y cogemos una mochila Pues mochila, mochila No, 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 no Ja, ja, ja Bueno, eh Que se me va el jefe Yo aquí haciendo el mongolo Bueno, eso lo hace siempre tito Abuele ya, pero más Ja, 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 ja Fuera esa X No la quiero ver yo aquí, eh Fuera, muy bien Se me gusta Fuera la X Eh 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 Vale, vale, vale Relax, eh Relax para el Kavax Toma Relax para el Kavax A ver Uh, me lo ha parado el árbol Eso sí, debería ser trampa, ¿verdad? Toma Hemos explotado a él y a su colega Increíble Vale, estaba aquí el jefe, eh Acordaros, eh Pero ya no está Bueno, pues ya nos volveremos a encontrar con él, no os preocupéis No sufráis Bueno, pues nada Se ha librado Vamos para allá Los varias retransmiten su propaganda con una antena del campamento de constitución Hay que impedir que sigan emponzoñando las ondas y dar mejor uso a esa tecnología Sabía que iba a pillar el cacho, el hombre ya ha dicho Me voy antes de que el tito vuelva todo enfadado Porque si no creo que aquí nos van a dar para el pelo, eh Ja, 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 ja Con sus ganadas de fuego ahí mortales, ahí Sufrut Recordad que Es que hay que practicar los tiros en movimiento Recordad, cuando queden poca vida A melee, golpecito Y hasta luego, eliminaos Está limpio, entro Procedo a la misión Vamos para allá Vale Pero... ¿Me da abrir la puerta? ¡Me da abrir la puerta, por favor! O sea... A buscar la forma de entrar Vale, que es parte de la gracia Vale, vale, vale Vale, vale Pues por el otro lado había visto un camión, ¿sabes? Que me había parecido bastante apetitoso para entrar Pero... Eh... Una caja No, otro equipo no, tío No he visto nada ya De verdad O sea, sí, sí, pero no A level 30, gracias Y va a ser por allí, ¿sabes? Por donde os digo No, pues no Va a ser por aquí Vale Explosivas, ¿eh? Como siempre Se lo pongo a mi sniper Vale, he tirado la granada sin querer Me he equivocado Porque como muchas veces... Men, encima se ha bugueado Bien, está bien ¿Por qué no? Vale, por aquí, ¿eh? La entrada no tiene ningún segredo Hace como una U el campamento Por un lado se entra Por el otro... ¡Pum! Pobre gente Que se han apuntado Para morir A los malos Tenían que haber sido Lo de mi visión ¿Qué, amiga? ¿Sabes? Qué lista, ¿eh? Con tu luz no te veo, ¿eh? Pero mis balas te pueden dar Igualmente Oh, juraría que eso era su cabeza, ¿eh? Juraría que eso era su cabeza Pero parece ser que no ¿Qué? ¿Y eso será su cabeza? No, tampoco Todavía me voy a acercar por allá Porque no la veo ¡Ah! Muy bien, muy bien Gracias por recordármelo Que hay que probar muchas armas Ya vamos a probar La RPK-74 En el mercado negro Que la verdad no está mal Ahora vamos a probar esta Es de corta distancia O sea que nos va a ir bien Ahora para atacar a esta ¡Ah! Y mira Justo nos dando un amarillo Nos aviento la vuelta Que sale un partido Recordarles Que me encanta Darles en el punto débil Porque así pueden explotar Y darle a los compañeros ¿Vale? No a los nuestros Si no a los suyos Y todo esto Estaba rodeado de nitrógeno ¿Sabes? Podríamos haberlo hecho volar todo Pero bueno Estamos probando ¡Mira, mira dónde ha acabado! Acabo aquí encima ¿Qué pasa, tío? Estamos probando ahora La SM No he recomendido Talento de 15 distracción Es la que está aquí Y hoy Como todos estos días No nos vamos Hasta que no acabamos De subir un leve ¿Qué os parece? ¡Uh! ¡Uh! Tenemos faena Por delante Entonces Vale Isaac, por favor Explosivos detectados ¡Oh! Explosivos Gracias, tío Ya venía yo aquí Ya los había detectado yo también Explosiva, explosiva Vale, ya tengo Los explosivos Mira, y aquí hay un arma Me da miedo abrirla, eh Vamos a abrirla Oh, no Otra RPK de estas Una AKM Del mercado negro AKM del mercado negro, eh AKM Esto es un rifle de asalto, eh Qué guapo Ya tenemos una G-36 Y una AKM de más Para probar ¡Uh! Qué guapo Pero ahora estamos con la SM-9 ¡Uh! Una partida ahí ¡Uh! Seguro que por aquí de todo, ¿no? Hay que mirarlo todo Que podemos tener Un brazalete de plata O sea Y puede haber ropita Puede haber ropita Esto es un diamante pequeño O sea, un diamante pequeño, tío Policarbonato Me encanta que escondan cositas por ahí A la vista Que no escondan a la vista Agua Muy importante Lo más importante ¡Eh! Más munición especial Aquí tengo munición perforante En la pistola En la En el rifle Pues le voy a poner a la AKM La explosiva ¿Va? ¿Qué quieren que haga? ¿Que entre en el campamento? Vale, vale Tranquilo Pues si esto No era por ahí Yo creo que era por ahí, eh Ah, no, es por aquí Ah, mira, explosivos Para eso eran, eh Interesante Mira, tienen símbolos de The Division ¡Uh! Los agentes de The Division Tenéis esa manía De reventar cosas Claro, tío Nos viene De fábrica Deshazte de esos capullos Ah, vienen capullos Gracias, tía Ah, están ahí Ni se han enterado Que estoy aquí, ¿no? Vale Se agradece Así siempre el primer tío Me gusta Eliminar a alguno de ellos ¿Qué tenemos por ahí? Uno de los snipers Desde luego Fuera Primero los compañeros Luego este Es que tenía una Galdin ¿Sabes? Ni la había visto Eso es importante ¡Eh! Se ha hecho una maguilla, eh ¡Oh, fruta! ¡Fruto! ¿Qué te pones en la Galdin? ¿En serio? ¿En serio? ¿Con mi superpistola X-45 Te pones en la Galdin? Ahora vamos a ver Si puedes sintonizar Algo menos deplorable Vale, va Vamos a ver Quedan en la radio Recordad Estamos quitando El mensaje De los parias Que están andando ahí ¡Oh, me mola! Vamos a tener que defender Con nuestra Galdin ¡Ah! Y tiene que estar Al otro lado, ¿no? Lo de la radio ¡Qué casualidad! ¡Vamos! ¡Va! 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 Seguro que ahí abajo Hay de todo también A ver Que te sintonizo aquí Los cuales Ahí Radio Castel Ahí ¿Qué? Ajusta La frecuencia Uno de dos Vale, vale Ahora van a venir gente Si me da tiempo Voy a irme a la Galdin esa Pero vamos Dependiendo por donde vengan Claro Vale, vienen por la derecha Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No, no Vienen por aquí Oh, qué pena, tío Pillarán, pillarán Pero Corre, corre No recibo ninguna señal Desde aquí Comprueba la alimentación Me los he fundido Me los he fundido a todos Tío Me los he fundido Que anda Pobrecicos, eh La Galdin es demasiado Prohibida No ya está Eh, ahora tengo aquí también explosivas Vale, aquí el amplificador Tío, ya estoy A los televisores que nos enseñan de todo Tío Reinice la antena Ahora, va Ahora un bloqueador Claro, tío O sea, no me pidas Why not Ah, y el bloqueador está aquí al lado De la Galdin Me gusta Sí, hemos vuelto Recibo la transmisión Me gusta, me gusta Lo siento, pero no hemos terminado No, no hemos terminado Segundo botón Para que ruede el arma Un poco más, agente El campus ha enviado refuerzos Sí, ha enviado refuerzos Segundo botón Minimapas Eso sí, enfríate Enfríate un poco Enfríate un poco Toma, toma, toma Toma, toma Enfríate, enfríate Enfríate Fijaos que al lado del arma Me sale un indicador Esto es el calentamiento del arma Por eso hay que disparar Más o menos A rafaguillas Semicontinuas Destruzar hogares Ah, que tú eres bueno Madre mía Esto no me lo pueden poner Esto no me lo pueden poner Esto es la bomba, tío Esto es la bomba Vale, izquierda Me marca, izquierda Ahí va ¿Veis como el minimapas Es la bomba? Que vienen más enemigos, tío Porque si no Ves a ver cómo están los civiles Bien, hombre Están bien Míralos Están ahí Ya lo veo Qué guapo Más enemigos 20 o 37.000 más Harían falta, bro ¿Estáis bien? ¿Todos bien? Muy bien Esto está lleno Esto está lleno Eh, misión cumplida Bob ¿Qué os ha parecido? Otra misión Cumplida Encima, nuevo diseño Ahí estamos Claro que sí Claro que sí Vale Pues ahora vamos a dedicarnos A hacer un par de puestos De control ¿No? Nos dejaremos las misiones secundarias Para el próximo nivel Vamos a hacer este Que está No muy lejos Ostras, que no está muy lejos Dice Uf, con lo poco que me gusta andar a mí Uf Uf Creo que está más cerca Si me teletransporto aquí ¿Eh? ¡Qué vago! Vale, pues ya estoy yendo para allí Y mirad Parece que aquí salía un poco Vamos a probarla Hay que darle Así os da experiencia ¿Entiendes? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí espía el truquito, ¿no? O sea Aunque se maten entre ellos Si tú le das un toquecito Os da experiencia O sea Es importante Oye, pues la SMG esta Para ser un arma súper pequeña Va súper bien, ¿eh? De verdad Hace un daño interesante El cargador es corto Porque solo faltaba eso Pero se controla muy bien Uf Lo que me han dado Ah, no Es una MG5 Oh, que falla Pero bueno Otra arma para probar Pero se controla muy bien Me gusta bastante, ¿eh? Me encanta esto de probar armas Porque estamos descubriendo Armas muy buenas ¿Eh? Qué dolor, ¿eh? Oh No Qué suerte has tenido Que te has girado En el momento Adecuado Va, me va Eso sí que no Eso te lo he dado En el pechaco Mira, mira Mira cómo te revienta Mi SM9 Buah, cómo va, ¿eh? Uf Cómo va, familia A reventar, ¿eh? A reventar Con las SM9 reconvertidas Muy guapa Mirad Nos han dado Ah, nos han dado un MG5 Pero nos la han dado De level baja, ¿no? Por lo que veo Sí Oh, pero es la de infantería Que también estaba en el 1 Qué guapo Así verde Y tal y cual Cadencia de fuego aumentada Encima Madre mía Esa va a volar Esta va a volar Lo que pasa es que Es de level 24 Soy abuelito Eso está pasado Vale Ya estamos llegando Otra puesta de control, ¿eh? Atentos Eh, cuidado ¿Qué hay ahí? Vale, vale Perfecto, me vale Perfecto Me encanta Lo que estoy viendo Mira, uno haciendo deporte Me encanta lo que estoy viendo Y murió Sen Y se murió Sen 4.000 de experiencia extra Para la buchaqueta ¡Ja, ja, ja! Recordad Los truquitos que os doy siempre Y ponedos los perks En el canal Ya debéis Ya debéis tener el vídeo De Las mejores perks Para que os pongáis Decidáis cual os gustan más Y yo os doy mis recomendaciones ¿Vale? ¿Habéis visto lo que ha hecho, no? He apuntado la bolsa del compañero Para que al explotar No solo muera él Sino que mueran todos los que están a su alrededor ¿Vale? Voy a estar más Dar mama Esto va Esto va muy bien, familia Aquí hay más que va muy bien Recordad Cuando pasamos esto Recordad Recordad Cuando pasamos esta línea Ya podemos pedir ayuda A los amigos De la zona Y empieza la fiesta Si queremos Si no podemos disparar primero Que a mí me hubiera gustado disparar antes Pero bueno Voy a tirar la mina Para que me haga un poco de guía Ah, vale Ahí he visto a uno Perfecto ¿Veis? Por ahí hay otro Por ahí hay otro Perfecto Este va a poner su Su esto Ah, no, no tenía recargada ¿Cómo puede ser? Vale, muerto Oh No, tío No 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 Eh, eso no ha sido Toma Hombre, no Toma en toda la cabeza Por hacerme fallar dos tiros Vale Ve a tu compañero, eh No entiendo No entiendo No entiendo Vale, veo a tu compañero, eh Muerto Ese no está muerto de suerte Te veo Te veo, te veo Te he visto Ay, mira como se ha alejado, eh Que he visto, eh Que he visto Toma, en movimiento Eh, con los colegas Vamos para dentro Con los colegas Buah, la MP La SM9 Estaba Vale, altamente armado, eh Y hay un médico, eh Ese médico me lo quitan de ahí, por favor Vamos a quemarlo todo Es inmune encima Ah, no, no es inmune, no Se ha quemado, se ha quemado Toma, muerto Uh, uh, uh Líder neutralizado, no Líder borrado de la paz de la tierra Con mi SM9, chaval Otro civil herido Ah, hay Hipple Te van a matar Mis colegas O sea Perfecto Puesto de control despejado, familia Yija Y mirad si hemos subido Experiencias solo llegando hasta aquí Y tal, eh Se aproxima más La SM9 esta va Que la van a nerfear Pero vamos a ver O sea La van a nerfear Pero ya, eh Esto va Esto va demasiado bien, eh No os miento, eh Mirad como va No os miento Líder enemigo detectado Como me gusta Seguramente encima mío Hay una Hay una galil Que podríamos coger perfectamente Para reventarlos a todos Pero mola tanto Esta arma Va tan bien Cuidado, eh Toma Ahora aprovecho yo Y te reviento Líder enemigo Otra vez Cuidado Me marca que hay alguien cerca, eh Voy a quemar eso Para que no resete Ah, vale Está ahí arriba Uh, como va esta pistola También Madre mía Dique inundado Capturado Yeah Familia Hemos capturado Estamos a punto De subir Y acceso al almacén Desbloqueado Recordar Un almacén lleno De objetos Materiales Armas Y de todo Ah, y una grabación encima Mirad, mirad Almacén desbloqueado Gua, que pasa De verdad Que en principio Todo esto Yo supongo Que lo podríamos Brotear Otra vez Al nivel alto O sea Pero como ahora mismo Hemos sobrado de armas No lo vamos a coger Yo lo suelo abrir Cuando me falta algo de equipo Algo de armas Que hace Hace horas Eh, quitar las habilidades Cuando no las necesitéis Acordad Yo las suelo coger Cuando hace rato Que no me dan ningún arma Y quiero probar Algún arma nueva O algo Pues eso Entonces sí que la probo ¿Vale? Pero ahora tenemos Dos para probar Tres para probar Con la MG5 O sea que Vamos a ver si nos han dado Algo de más level No Este es mejor Perfecto Encima es amarillo Mirad si empezamos A tener cosas amarillas Ya Este no es amarillo Pero es de más level O sea El talento Aceleración de habilidades 15 de daño enemigos Estos levels El de más level Y punto Guantes Guantes Muy bien Guantes me habían dado Ah amarillos Pero son de level bajo Oh que pena Y una grabación Nueva misión Manny Ortega Llega al campamento Y le asignan Y le asignan Una nueva misión Manny Es el que nos hablan Todos los ratos Esto es súper importante Digámoslo Manny Es nuestro La voz del juego La que nos habla Todo el rato Y nos da las misiones Manny Cuéntame Tegan de comunicaciones El mismo señor ¿A dónde quiere que vaya? Voy a enviarte a la Casa Blanca Te hemos asignado al SHD Medivision señor No tienen sus propios operarios Es andado de lo lindo Y cualquier ayuda Les vendrá de perlas Y a nosotros ¿Tan mal estamos señor? No te haces una idea hijo Tengo una chapuza de cuarentena Que solucionar Y un coronel Al que arrestar El presidente Mendes No parece capaz De decidir Qué calcetines Ponerse por la mañana Y mucho menos Qué hacer con un país Que se desmorona Y para colmo en las calles Reina el caos Ah, pero vamos tirando Más o menos Puede ser con Lorenzen En su vehículo Venga Andando Señor ¿Has visto? Es cuando le han asignado a nosotros Y ahora está con nosotros Mira Por ejemplo Si yo El que nos habla Ese es Manny Ese es Manny Ese es Manny Manny delgado Qué bueno Vamos Transmisión de propaganda Pues vamos a detenerla Con eso ya subiremos de experiencia ¿Vale? ¿Veis? Que como cambia Cuando no tenemos misiones principales Como mola Estamos a punto de subir Con esto ya subimos Y despedimos el capítulo Madre mía Justo cuando estoy calentito ya Calentito Es cuando Me encanta Propaganda Detenida Recordad Ahora vienen otra vez Más enemigos ¿Vale? Mira una pelota de fútbol ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué cae escondido? Hombre Estaba claro ¿Eh? ¿Qué es esto? Esto es algo secreto ¿Eh? Hidden Hotel Poppy Town Enjoy the Fluffies O sea Hola Qué guapo Y ahí hay un botón Para darle ¿Eh? Yo no es por nada O sea Vamos a darle Check in O sea ¿Qué es esto? Estoy escribando Estoy flipando Ahora volvemos Estoy flipando De verdad Check in es como Apúntate al hotel ¿Vale? Como quiero ¿Sabes? Vale Reiniciar No sé si seáis disparado O no Pero Venid a por mí Porque si no O sea Con mis compañeros Estáis perdidos Se pueden estar disparando Aquí Todo el día Se pueden estar disparando Les da igual Son bots Así se hace Claro Sí ¿Qué? No viene mucha gente ¿Eh? A detener la propagación Parece que no les importaba mucho Esta antena Mira por ahí vienen más ¿Y el líder? No viene un líder ¡Uuuh! Fuera Vale Ya está Transmisión restradecida Y Máscara jabalí Y Subida de nivel Familia Y Caja de nivel De campo Nivel Salud Más salud Vale Todo ahí A tope Y Y Y El hotel Por favor Quiero check in Por favor Ay Ya está Le he dado una vez Y no me he dejado verla Raro Raro Pero Raro de narices O sea, está claro que esto es un Un easter egg o algo Y esto se debería abrir y aquí tendría que salir alguien a decirme Ah, hola Está claro que aquí Bueno, bueno, raro, raro, raro Raro cuanto menos Este sitio aquí pasa algo No os digo más, mirad donde está ¿Vale? Para que lo veáis bien aquí Al lado del lago este Al final del paseo este Del link con memoria Raro, raro, raro Claramente esto es un easter egg Esto es algo, ¿eh? Y check-in Bueno, pues ya está, familia ¿Qué os ha parecido? Otro nivel arriba Hoy hemos capturado el dique seco Hemos hecho muchas cosas por Washington Les hemos dado mucha caña A los Paria, la verdad, les ha tocado a ellos Hoy, hoy les ha tocado a ellos ¿Qué vamos a hacer? Y hemos descubierto armas Muy increíbles, ¿eh? Pero muy increíbles como la SM9 esta Da mucho miedito Esto es imparable O sea, es muy cómoda, ¿eh? Para corta distancia Me sabe hasta mal Hasta que el próximo día tengamos que probar Estas dos armas Primero probamos la G36 Ya la dejo lista Y luego la AKM Pero me sabe mal, ¿eh? La SM9 Reconvertida Me ha encantado Apuntémonosla Porque va a ser Un gran arma Bueno, mis queridos amigos y amigas ¿Lo habéis pasado bien? Eso, espero no olvidéis suscribiros para unirnos a la familia Y dejar un buen like para más Y nos vemos en el próximo Muchísimas gracias Por estar ahí ¡Gracias!